Luz intermitente, no sé qué hago aquí Música tan fuerte que dejo de oír Choco con la gente, no sé a dónde ir Siento diferente, no me juzgues y Paso horas a solas en mi habitación Vivo en el pasado, no acepto el error Si me alejo y busco siempre lo mejor No me gusta arrepentirme, no Ahogándome en mi propio vaso Transformando en este lo que callo Mírame en los ojos y no hablo Estaré seguro y saciado No sé quitarme la coraza Me da miedo salir de casa Si no controlo lo que pasa Todo se vuelve una amenaza No encuentro la solución Esto ya no tiene cura Va a estallar en el corazón Y no sé pedir ayuda Guardo todo en mi interior Lo desconocido asusta Pinto mi caparazón Pienso que así de sin duda Paso horas a solas en mi habitación Vivo en el pasado, no acepto el error Si me alejo y busco siempre lo mejor No me gusta arrepentirme, no Ahogándome en mi propio vaso Transformando en el tren que callo Mírame en mi propio vaso Mírame en los ojos y no hablo Estaré seguro y saciado No sé quitarme la coraza No, no Me da miedo salir de casa Si no controlo lo que pasa Todo se vuelve una amenaza Ahogándome en mi propio vaso Transformando en el tren que callo Mírame en los ojos y no hablo Estaré seguro disociando